Aquí estás, debemos oír, te adoraré, te adoraré Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré Milagroso, abres caminos, cumpres promesas, lucen y nieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumpres promesas, lucen y nieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres caminos, cumpres promesas, lucen y nieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumpres promesas, lucen y nieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás, sanando mi corazón Milagroso, abres caminos, cumpres promesas, lucen y nieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumpres promesas, lucen y nieblas Mi Dios, así eres tú Aunque no pueda haber, te adoraré, te adoraré Aunque no pueda haber, 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 te adoraré Siempre estás, siempre estás adoraré Milagroso, abres caminos, cumpres promesas, lucen y nieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumpres promesas, lucen y nieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú